Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la telerevista de salud y bienestar que hacemos en la Universidad de Costa Rica. El día de hoy desde la Organización para Estudios Tropicales a quienes agradecemos por recibirnos una vez más. Y bueno, hoy vamos a conversar acerca de un tema que en este momento es muy importante por el contexto en el que estamos viviendo tan acelerado. Y tiene que ver con el descanso y las posiciones para dormir, sus consecuencias y cuál será la mejor manera de colocarnos para descansar. Para esto está con nosotros el señor Eddie González, el licenciado profesor de la Escuela de Tecnologías en Salud de nuestra Universidad de Costa Rica. Es terapeuta de la sala de terapia física de nuestra universidad. Bienvenido, Eddie, a Vivir Mejor. Muchísimas gracias por la invitación, Fabiola. Un gusto estar con ustedes. Bueno, este tema me parece súper relevante en el sentido de que nuestra vida ha cambiado muchísimo, ¿verdad? La cantidad de funciones que tenemos que realizar durante el día a día nos hace mantener un estado de actividad bastante, bastante fuerte y eso repercute, como lo decís bien, a la hora de dormir. Justamente esa es mi primera pregunta. ¿Por qué es importante la posición o una buena posición a la hora de dormir? Mire, ok, empecemos por el principio, ¿verdad? Hormonalmente estamos predestinados a cumplir diferentes funciones durante el día. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nuestro cerebro tiene funciones principales que secretan hormonas que van a funcionar de manera más activa durante el día y con menor actividad durante la noche. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente con el fluido eléctrico todo el tiempo, con la posibilidad de mantener más horas sin sueño, nosotros logramos abarcar más cantidad de actividades durante el día, levantarnos más temprano o levantarnos un poquito más tarde si nos desvelamos y eso provoca un desequilibrio hormonal durante el día. Muchas de las personas, en especial las generaciones más jóvenes, tienen problemas de insomnio para dormir, tienen grandes problemas para dormir precisamente porque tienden a tener periodos de actividad muy grandes en las madrugadas. Entonces, eso hace un poco el problema. También una de las cosas importantes que yo quiero aclarar es que el sueño es un momento reparador para el cuerpo, ¿verdad? Las tasas metabólicas que el cuerpo maneja tienen que disminuir durante el sueño para que se pueda reparar el cuerpo, ¿verdad? Después de tanta actividad y de exigirle tanto a nivel mental y a nivel físico a nuestro cuerpo, necesitamos ese periodo de tiempo para ir disminuyendo un poco la actividad. En ese periodo de tiempo en el que nuestra actividad está en cero, el cuerpo va a asumir la capacidad de reparación o de crecimiento. Tal vez es que no somos conscientes de esa reparación y por qué tan importante esto, pero bueno, la posición que tengamos a la hora de acostarnos propiamente, la posición en la que nos acostamos puede afectar entonces nuestro descanso. Sí, claro, ¿verdad? Es muy importante dar a conocer que nosotros no nos mantenemos en una sola posición durante toda la noche. El cuerpo por sí mismo es una acción defensiva. Una fibra muscular, por ejemplo, si pasa sin contracción o si un proceso eléctrico que mantenga el tono muscular durante mucho tiempo, hace que en solo cuestión de seis horas empiece a atrofiarse. Entonces, nuestro cuerpo de manera instintiva tiende a cambiar de posición precisamente para disminuir esa posibilidad. Para acomodarse. Sin embargo, yo sí soy del criterio de que deberíamos tener un ritual o unos hábitos buenos antes de empezar a acostarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deberíamos empezar a manejar nuestro pensamiento y olvidarnos de todo lo que tenemos que hacer mañana, por ejemplo. Tenemos que empezar a trabajar el cuerpo, a disminuir la cantidad de pensamientos y la cantidad de actividad que tiene nuestro cuerpo para empezar a buscar ese momento de base. La posición sí es sumamente importante. Hay tres o nosotros desde la terapia física estudiamos tres tipos de posiciones. Una que es en decúbito ventral o boca arriba, otra que sería boca abajo y otra que es de medio lado y en posición fetal. De estas tres hay implicaciones en cada una de ellas y lo que la literatura recomienda más es la posición lateral. Esa es la que se recomienda más. Bueno, justamente, así va esta siguiente pregunta. ¿Por qué razón se dan las molestias por una mala posición? Sí, a veces nos levantamos y amanecemos como más cansados de lo que nos acostamos. ¿Pero por qué se presionan los músculos? Claro, te voy a contar. No solo no dejamos de disminuir esa cantidad de pensamientos o esa cantidad de actividad eléctrica, sino que asumimos posturas que implican una actividad en las articulaciones todavía muy fuerte. Hay personas que duermen, por ejemplo, con los brazos debajo de su cuerpo. Hay otras personas que duermen con sus brazos debajo de su cabeza. O en algunas posiciones donde están mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esa articulación o esos músculos están en actividad constante durante la noche. Precisamente porque no hemos bajado esa actividad mental. problemas como el bruxismo, por ejemplo, en los dientes, eso de estar masticando durante toda la noche, ¿verdad? De hacer esa fricción con los dientes durante toda la noche. O estas posiciones que te digo hacen que por la mañana amanezcamos sumamente fatigados y además que hayan lesiones en ese tejido. La integridad del tejido, en lugar de repararse durante ese momento de sueño, más bien empieza a degradarse un poquito más, lo que produce una vulnerabilidad a lesiones. En especial, somos muy propensos más bien a utilizar las articulaciones que normalmente están implicadas en nuestros movimientos de la vida cotidiana. En el diario vida. Entonces, si pasas sentado todo el rato, tendes a hacer una contracción en la forma lumbar, ¿verdad? Entonces, también eso tiene alguna relación en que en tu trabajo no puedas rendir bien. Sí, esa es otra pregunta que te dejo para más adelante. Además de esto que me decís a nivel de articulación, a nivel muscular, ¿hay alguna alteración a nivel óseo, por ejemplo? ¿O tiene, es como una cadena? ¿O a nivel, algunos órganos? ¿Cómo se afectan, digamos? Ok, es importante eso, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de los dientes que se van desgastando con el bruxismo. Esa misma consideración sucede cuando tenemos esas articulaciones en esas posiciones que no son las deseables, deberían estar relajadas más bien, deberíamos buscar una postura más relajada. Muchas lesiones de hombro, por ejemplo, por estar todo el tiempo presionando contra la cama o colocando la articulación escápula humeral de una manera que no es la recomendable. Sacar del eje la articulación implica que los tejidos que mantienen esa integridad se vean muy afectados, ¿verdad? Se vean elongados en exceso o contraídos. ¿A qué voy con esto? Bueno, la contracción de los tejidos o la rigidez de esos tejidos van a ser alteraciones en la forma o en la posición en como los huesos están colocados. Y eso lo vamos a traducir a diferentes actividades de nuestra vida diaria que con los esfuerzos mecánicos nos van a producir aún más lesión. Es como tener un círculo vicioso. Bueno, yo necesito el momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros. Ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros con más de la revista Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de las posiciones al dormir y su beneficio en el descanso. Para ello nos acompaña el licenciado Eddie González, profesor de la Escuela de Tecnologías en Salud de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Costa Rica. Eddie, conversábamos acerca de esto de las posiciones y lo que se alteran los músculos, los huesos, los órganos, pero conversanos más en detalle qué es lo que pasa. ¿Hay una sola buena posición, por ejemplo, para dormir? Ok. Muchos de nuestros colegas y muchas de la literatura lo que nos dice es que cada persona debe buscar la forma en la que mejor busque o encuentre ese reposo. Sin embargo, estudiando un poco o partiendo más bien desde la postura de los huesos, ¿verdad? De cómo está la cadena ósea y cómo se encuentra la cadena muscular, hay una que es preferida para evitar alguna de las alteraciones. Entonces, si recapitulamos un poco, nosotros las vemos desde tres posiciones. La primera posición, hablemos tal vez de la que tiene mayores implicaciones en esto del descanso, sería la posición de decúbito prono o boca abajo. En la posición de decúbito prono vamos a tener una alteración en cuanto a la posición de la cabeza, ya que la cabeza no puede estar en contra de la superficie donde se encuentra. Entonces, vamos a tener que rotar la cabeza demasiado y durante demasiado tiempo. La cabeza pesa bastante, ¿verdad? Es un órgano o está lleno de bastante líquido, el cerebro pesa bastante, el cráneo es bastante pesado. Entonces, hacer ese cambio o mantener esa posición durante muchas horas al dormir produce algún tipo de desgaste por el acercamiento de las vértebras cervicales. Entonces, además, el exceso de peso en esa posición hace que la mecánica de la respiración sea un poco más forzada, exactamente. Entonces, la tasa metabólica necesaria para la respiración va a ser aumentada, lo que va a ser como un gasto, como si estuviéramos haciendo un poquito más de ejercicio, lo que nos lleva a mayor fatiga aún cuando te estás despertando. Entonces, tampoco se recomienda. Otra de las implicaciones es que la curvatura lumbar, ¿verdad? Tal vez en esa parte, en la zona lumbar, se ve muy alterada porque se hiperextiende o se aumenta ese ángulo, haciendo lo mismo que pasa a nivel cervical. Las vértebras lumbares van a rozar un poco, se disminuye la posición de su, del posicionamiento entre ellas y puede llevar a un desgaste también, a una contractura lumbar. Eso con respecto a la posición de boca abajo. ¿Y hay alguna posición favorita por los terapeutas físicos para lograr un mayor descanso? Claro, sigamos con la posición boca arriba, que a mí me parece bastante, es bastante amigable con el cuerpo, sin embargo, con esto de las curvaturas fisiológicas necesarias para la columna vertebral, tendemos a que haya un exceso también en la zona lumbar. Las personas que no logran, ¿cómo te digo? Que no logran relajar suficiente esa zona. Entonces, algunas ocupan inclusive un apoyo en la zona lumbar. Este apoyo en la zona lumbar, una vez que uno te mueve, cambia el posicionamiento y puede llevar más bien a que se desalinee completamente. Entonces, la posición boca arriba no es completamente la favorita, pero ayuda bastante más. Hay mejor ventilación, ¿verdad? La cabeza no está en contra de ninguna superficie, entonces, bueno, tenemos mayor campo visual además. Entonces, eso favorece bastante. Sin embargo, la favorita por los terapeutas siempre es la de cubito lateral o de medio lado. ¿Por qué nos permite eso? Bueno, porque las curvaturas actúan desde un plano sagital, o sea, desde medio lado. Entonces, estar de medio lado implica que esas curvaturas se mantengan muy estables y los músculos dejen de percibir demasiada carga o demasiada tensión hacia modificar esas curvas. Entonces, se logra, por lo menos en los músculos antigravitatorios, que son los que se mantienen más activos durante el día, se mantengan más relajados. Entonces, busquen menor cantidad eléctrica y, por ende, menor trabajo metabólico y más descalzo. Si ya la persona, o si ya tenemos una mala posición como hábito, ¿cómo podríamos hacer para cambiarla? Ok. Es todo un tema, porque han habido a lo largo de la historia bastantes técnicas que buscan cambiar eso un poco. Sin embargo, es la conciencia corporal lo que hace o lo que logra cambiar eso. Tenemos que mentalizarnos un poco y tratar de buscar cuáles son los mecanismos propios que nos llevan hacia eso y tratar de buscar disminuir esa carga, esa causa, más bien, disminuir esa causa. Entonces, tenemos que buscar posiciones cómodas para nosotros en las que podamos descansar. Si tenemos que utilizar algún implemento, ya sea una almohada diferente o abrazar algún tipo de almohadón o buscar, por ejemplo, una almohada entre las dos rodillas para que mi cadera no quede desalineada. Esos son como tips importantes que nosotros podemos tomar en cuenta. Sí, que quisiera retomarlos ahora en el tercer bloque. Claro. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más de Vivir Mejor conversando acerca del posicionamiento para descansar. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Nos encontramos en la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a ver unos ejercicios específicos con las bandas. Vamos a trabajar tanto bíceps como el cuádriceps y los isquiotibiales. El primer ejercicio que vamos a realizar hoy es para trabajar el bíceps. Es importante que la banda esté bien majada para que no se le mueva o no la vaya a golpear. El ejercicio, lo importante aquí es la muñeca. Ahora la muñeca siempre tiene que estar recta en esta posición. Subimos y bajamos. Que la muñeca no se doble para evitar algún tipo de lesión. Recordemos que cuando estamos subiendo, estamos botando el aire y aquí tomamos el aire. Podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Vamos a hacer un cambio también de mano para que vean cómo se hace el movimiento. Bajamos la banda igual. El codo siempre pegado al cuerpo. Y subimos la muñeca siempre recta. Y llegamos hasta acá. Es el movimiento que tenemos que hacer. Aquí lo que estamos trabajando específicamente es el bíceps. Vamos a hacer otro movimiento, otro ejercicio donde vamos a también meter lo que es la parte de las piernas. Nos vamos a poner en el centro de la banda. Vamos a agarrar la banda de esta manera. Espalda recta. Y vamos a subir los brazos. Aquí estamos trabajando un poquito más los antebrazos. Y vamos a bajar las piernas. Cuando vuelve a incorporarse, estira de nuevo los brazos y va de nuevo arriba. Espalda recta, cabeza siempre viendo el frente. Las rodillas no pasan la punta de los pies. Glúteos hacia atrás. Ahí toman aire y aquí botan el aire. Y toman aire. Y botan el aire. Aquí también igual podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Es importante que al realizar actividad física utilicen ropa cómoda y adecuada para el ejercicio que van a realizar. Si la ropa no es la adecuada, puede afectar nuestra circulación y nuestro rendimiento. Nos vemos en la próxima. Sigan en Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de las posiciones para dormir. Nos acompaña para ello el licenciado Eddie González, terapeuta físico de la Universidad de Costa Rica. Bueno, Eddie, retomando esto de las buenas y las malas posiciones. Por ejemplo, para una mujer embarazada, ¿qué es lo más recomendable? Ok. El aumento de volumen que hay a nivel abdominal y el aumento también de peso, el exceso de peso anteriormente, hace que el centro de gravedad de nuestro cuerpo, perdón, del cuerpo de las chicas embarazadas, se distancia y se desplace anteriormente. Por lo que la columna lumbar tiende a ser más amplio, extenso, ¿verdad? Ese arco de movilidad es más amplio y tiende a ser mucho más cansado. Lo mejor sería tratar de extender eso, pero sabemos que para extenderlo tendríamos que colocarnos boca abajo, lo cual sería presionar el volumen que tenemos anteriormente, por lo que no es recomendable ninguna de las dos posturas. Ni boca abajo porque presionamos el volumen que tenemos, ¿verdad? Que es el bebé, o boca arriba porque esa presión va hacia abajo. Algunas de las chicas tienden a sentir muchas ganas de orinar a cada rato, también tienden a sentir como que se ahogan por el exceso de peso también de las mamas y del bebé. Entonces, lo que se recomienda es de medio lado. Esa es la postura más recomendable para las chicas embarazadas. Y cuando hablamos de niños, sobre todo, bueno, desde chiquititos, desde que nacen, porque hacen unas posiciones rarísimas, ¿verdad? Entonces, uno no sabe si moverlos y cómo, digamos, en qué posición ponerlos para que sea mejor. Digamos, en el caso del niño, ¿qué es lo mejor? Ok. En los niños vamos a hablar de etapas de desarrollo. En las primeras etapas del desarrollo, el niño lo que necesita es tratar de buscar la mayor cantidad de amplitud de movimiento porque es la manera como él experimenta con el espacio. Y eso le va a dar seguridad a la hora, seguridad para el resto de su vida, ¿verdad? Para explorar y poder moverse. El movimiento en el niño es importantísimo porque es como cognitivamente, como físicamente, como espiritualmente inclusive, él se va a desarrollar el resto de la vida. Entonces, que el niño pueda experimentar con diferentes posiciones es lo más recomendable. Si una mamá ve a su niño que solo duerme en una posición, por ejemplo, que hay un patrón extensor demasiado fuerte, al punto de que el niño hace un arco con su espalda, aunque esté acostado boca arriba, son señales de alerta que la mamá debe tomar en consideración. El niño debe moverse durante el sueño inclusive. Y no pensar que, por ejemplo, tiene mal dormir, que es como se dice, porque está todo torcido. Yo creo que todos coincidimos un poco con esto. Si tenemos niños o hemos tenido sobrinos, primos o algo con el que dormimos, en algún momento ellos se mueven para todos lados, amanecen en diferentes posiciones. Eso es precisamente lo recomendable, que ellos logren tener esa posibilidad de movimiento porque es como ellos, inclusive desde el sueño, pueden explorar en el espacio. Cuando hablamos de adulto mayor, un adulto mayor, digamos, en una condición de que, por ejemplo, no está encamado, porque entiendo que también si ya el adulto mayor está encamado, es otras recomendaciones, pero entonces, frente, digamos, a esta etapa de la adultez mayor. Ok, vamos a encontrar en la adultez mayor un cuerpo que tiende más hacia la rigidez. Además, los tiempos de sueño son más, el sueño es más liviano, se despiertan más veces en la noche y el sueño tiende a ser menos reparador, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscamos con ellos? Buscamos siempre que durante el día se mantengan lo más móviles posibles, ¿verdad? Evitar mucho sedentarismo durante el día, pero en la noche más bien vamos a propiciar un ambiente agradable para el sueño, ¿verdad? Un colchón que tiende a ser un poquito más suave que el ortopédico, es más recomendable un poquito más suave porque ellos tienden a la rigidez, la cantidad de músculo, ¿verdad?, tiende a disminuir. Entonces, los procesos óseos están más expuestos. Un colchón excesivamente duro va a hacer roces o va a hacer puntos de presión en esas zonas que no queremos que llegue a suceder como una búlcera por pasar mucho tiempo acostado o porque la superficie del colchón sea excesivamente dura. Igual sigo con las recomendaciones de que medio lado es una buena posición. En especial, ellos tienen menos problemas en las posturas por contractura porque se mueven más. Van más veces al baño, se despiertan más, es menos reparador, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos de la almohada y el colchón, que ese es otro tema. ¿Verdad? Que uno tiene mucha duda. ¿Qué colchón voy a comprar y qué tipo de almohada? Ok. Lo primero que uno tiene que tomar en cuenta es que en el mercado hay una serie de opciones. El mercado siempre te ofrece opciones. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo a los usuarios del servicio es que busquen la opción que mejor se adapte a las necesidades. Por ejemplo, si tiendo a tener mucho dolor a nivel cervical, lo que necesito es cambiar mi almohada. ¿Y cuál va a ser esa medida de la almohada? Siempre nos preguntamos cuál es la almohada correcta. Uso dos almohadas, una almohada dura, una almohada suave. Incluso hay unas que son como un arquito. Lo que nosotros tenemos que buscar es siempre cuidar esta curvita fisiológica que hay a nivel cervical. ¿Por qué? Porque los musculitos alrededor van a estar distribuidos en ese sentido también. Entonces, cambiarle, por ejemplo, una almohada demasiado baja hace que cambie yo mi arco en el cuello y eso haga que mis músculos estén más tensos. Toda la cadena muscular, inclusive hasta los miembros inferiores, se van a ver afectados por ese cambio en esa alteración. Entonces, buscar justamente esa curvita fisiológica es lo recomendable. Las almohaditas en C, que vos nos decís que es como una letra C, ayudan porque facilitan que pase en este espacio entre la superficie y el cuello, pase la almohadita y se mantenga el cuello en una posición o en un eje correcto. Sin embargo, las almohadas que nosotros hemos usado a lo largo del tiempo también permiten esa posibilidad siempre y cuando no sea excesiva la altura de modo que quede el cuello flexionado o muy baja la altura de modo que quede el cuello más bien extendido. Entonces, la recomendación siempre es colóquese contra la pared, de pie contra la pared, mida el espacio que hay entre las vértebras cervicales y la pared y utilice ese espacio una vez que la cabeza esté depositada sobre la superficie porque a veces son ese espacio, pero cuando nos acostamos tiende a ceder, entonces se disminuye un poco. ¿Verdad? Entonces hay que tomar esa consideración también. Bueno, Edi, hemos llegado al final de este capítulo de Vivir Mejor. Agradecerte. Muchísimas gracias, Fabián. Y haber tratado este tema tan importante para todos. Nos quedan algunos temas por seguir conversando. Esperemos que haya una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Vivir Mejor. Les recordamos que pueden ver los programas completos en nuestro canal de YouTube, de Canal UCR, en la lista de reproducción de Vivir Mejor. Además, les agradecemos las sugerencias que nos hacen llegar. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!